Seamos honestos, las cosas han cambiado y la manera que interactuamos y ligamos por el celular, también. Antes te llamaban por teléfono a tu casa y esperabas que nadie utiliza el teléfono para que tú puedas hablar con la persona que te gustaba tanto, ya sea hombre o mujer. Hoy en día estamos esperando constantemente un mensaje de texto, que mágicamente esa persona, ¡ting! de repente nos envíe un mensaje y nos diga que somos el amor de su vida. Ahora, seguro te has de preguntar, ¿habrá un mensaje o un emoji específico o algún conjunto de palabras mágicas para que puedas enamorar y atraer a esa persona y retenerla? ¿A esa persona que tanto quieres y deseas? Te puedo decir que sí, sin embargo te estaría mintiendo. Lo que sí puedo hacer es decirte qué cosas debes de dejar de hacer y evitarlas, porque probablemente no te estás dando cuenta, pero no estás ligando con esa persona, lo estás ahuyentando. A veces con respuestas más sencillas consigues lo que quieres, sin tener que estar explicando todo y poniendo tantos emojis. Y si no contesta, te has de preguntar, es que seguro está demasiado ocupado, pero antes sí tenía tiempo y te contestaba, entonces probablemente estás haciendo algo mal. Por eso pon atención y anota, te voy a decir 7 errores que estamos cometiendo al ligar por mensajes de texto o por Whatsapp, para que por favor no los vuelvas a repetir nunca. Uno, envías muchos mensajes y largos. Eres de esas personas que les encanta escribir 10 mensajes, 3 palabras en cada mensaje, entonces reciben el mensaje con miles de campanitas, ¡ting, ting, 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 ting! Los vas a aturdir, lo estás empalagando, la estás empalagando. Fíjate en cuántos mensajes te manda esa persona. Esto es un ejercicio de equilibrio, tiene que ser equilibrado la manera en la que interactúan. Si le escribes tantos mensajes, pierde valor. Piensa por ejemplo, ¿qué sucede cuando vas al supermercado y ves que hay miles de manzanas buenas? No las valoras, ¿verdad? Si se cae una al piso no te importa. Pero si tan solo hubiera 3 manzanas buenas, probablemente todos estarían peleando por ellas. Lo mismo sucede con esto. Al momento de ligar, tienes que tener mucho cuidado y tratar a tus mensajes como las manzanas. Igual y pueden ser pocos, pero con mucho valor. Dos, estás demasiado disponible. Resulta que te manda un mensaje y al instante contestas, ni siquiera pasan 30 segundos o un minuto y ya estás ahí. Hombre, tía, pero si tienes una vida, tienes que darte a entender que tú también tienes cosas que hacer y que él esté esperando con ansias tu mensaje al igual que lo estás haciendo tú. Piensa, ¿cuánto te tardas en contestarle a una persona que no te interesa? Probablemente horas, ¿no? Intenta lo mismo y verás cómo te funcionará y lo traerás en la palma de tu mano. Tres, no escribas cuando estás frustrado o lleno de emociones. A pesar de que se tarde mucho en contestar, no te vas a desquitar con él o con ella. ¿Por qué no me habías contestado? Fíjate que no. Eso lo va a ahuyentar. Te tienes que ver como una persona alegre, animada. Contagias energía para que quiera estar contigo y se quiera contagiar de ti. Cuatro, deja de insistir. Si estás proponiendo salir con esa persona que tanto te gusta y te dice que no puede, no pasa nada. Vuelve a lo intentar igual que en una o dos semanas durante el mes. No hay prisa. No estás en una competencia. Automáticamente estás poniendo fecha que te diga cuándo. Vas a angustiar a esa persona y lo vas a agobiar y ya no va a querer hacer nada contigo. Van a pensar que eres una persona muy intensa, ¿vale? Cinco, nada de mentiras. Olvídate de ellas. Si te quieres proyectar como la persona más fregona o como el superhéroe, recuerda que eventualmente van a platicar en persona. Y si esa imagen que leíste de ti no concuerda con la que ve en persona, se va a decepcionar. Recuerda que una persona fuerte y valiente se demuestra enseñando sus debilidades, confesando que ha pasado por fracasos y por cosas. Eres humano. No tienes que tener todo perfecto. Y recuerda que lo que hace que traigas una persona es tener cosas en común. Y esa persona también tiene defectos, también tiene tropiezos y fracasos. Así que piénsalo bien antes de querer mostrarte como el superhéroe de la telenovela. Seis, aparentar que no te interesa tanto. Resulta que no te quieres ver muy disponible. Y por eso te estás tardando tanto en contestar esos mensajes de texto que te llegan. Inclusive, él o ella está siendo amable contigo. Si estás ignorándolo tanto, puedes estar cometiendo el error de darle a pensar que no te interesa. Y eso es peor aún, porque probablemente si se marcha y voltea para el otro lado ya no regrese. Usa la cabeza, piensa. Es bueno darte tu rato para respirar y tu respeto, pero también es importante contestar y estar disponible. Recuerda que no siempre se gana. Y si no va a ser esa persona, llegará alguien más. Y siete, declararte demasiado rápido. Si decides confesarle tu amor, recuerda que no sea en la primera o en la tercera cita. Que sea después de que lleven un rato de conocerse. Puede ser que lo termines o la termines agobiando, inclusive asustando. Recuerda que la gente quiere huir del drama. Si tú eres una persona intensa, con muchos problemas, no va a querer compartir eso contigo. Tienes que venderte como la persona más increíble del mundo para que quieran estar contigo. Y quizás después de un mes, un poco antes, puedes darle a entender a través de emojis. A través de frases coquetas como me encantas. Me gusta que hagas esto. En lugar de decirte quiero ver, puedes decir tengo ganas de besarte. Ponte un poco creativo. Pero recuerde, nunca le declares tu amor temprano. Porque puede perjudicarte. Y te doy un tip extra. Como el número 7.1. Tampoco te tardes tanto en declararle tu amor. Si te tardas mucho, también te puede perjudicar. Te lo pudiera ganar alguien más. Por verte tan prudente. Yo estoy seguro que tú que estás viendo este video, traes el celular en mano. Y estás esperando que esa persona especial te conteste el mensaje. O que te llegue a declarar su amor. Recuerda, a veces la gente se enamora a través de estrategias. O a través de simples emojis y palabras claves. Estás en el juego adecuado. Y traes la herramienta correcta. Los mensajes de texto son lo de ahora. Así que recuerda que esa es tu carta de presentación. Pon una foto de perfil linda y real que sí seas tú. Y verás cómo con estos 7 tips vas a poder ligarlo y conquistarlo. Las cosas nunca habían sido tan fáciles. ¿Estás listo? Porque detrás de este aparato pudiera estarte escribiendo el amor de tu vida.